Si por mi modo de vivir muchos quieren incomodarse Tan respetuoso he sido y soy, si males caigo no me hablen Me gusta pasarla bueno, tenga uno buen billetico Mis parrandas me las gozo, a lo sabroso soy adicto Las mujeres no me sobran pero igual no me han faltado Son parte de mis locuras que el corazón me ha apreciado Me dominan fácilmente, no lo niego, es culpa mía Van y vienen, no me apano, una me hiere, otra me cura Si hay dinero tomo trago, si no tengo también bebo Gotereo, pido fiao, ya he iniciado, me importa un pleno Tengo amigos de dos caras y otros buenos, no me quejo Me repala quien critique, me relajo, no me estreso Solo Dios que me bendices, a quien debo complacerlo Cauqueño, ahí va la otra Ni empresario, ni finquero, independiente yo trabajo Gano el mínimo, es mi sueldo y no a cualquiera Me le rajo, sin fortuna paso, chimba No hay por qué envidiar al rico Disfrutar de lo que puedo, me hace más que complacido Todo lo bueno se acaba, no hay por qué perder el tiempo Te mueres, no llevas nada triste realidad Lo siento, hoy mismo se muy feliz No sea que caigas mañana y no es cizaña, así es la vida Por eso hay que disfrutarla Si hay dinero tomo trago, si no tengo también bebo Gotereo, pido fiao, ya he iniciado, me importa un pleno Tengo amigos de dos caras y otros buenos, no me quejo Me repala quien critique, me relajo, no me estrecho Solo Dios que me bendices, a quien debo complacerlo Y solo Dios que me bendices, a quien debo complacerlo Peter Carvajal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!